Hola, buenas noches, soy Facundo, soy el barman de Quica y esta noche vamos a presentar unos tragos que nos están pidiendo mucho en la noche. Bueno, ahora vamos a presentar el melón de Quica que nos están pidiendo mucho por la estación, que estamos en verano, que lleva un poco de vino, azúcar, melón licuado. Ahora vamos a empezar, primero ya tenemos, compramos el melón, todo, lo calamos, lo cortamos, lo decoramos un poco. Conseguimos una licuadora, que la tenemos acá, el vaso de la licuadora, un poco de hielo, un par de rocas, vamos a poner un poco de melón, que ya lo calamos directamente, vamos a abrir el vino dilema, que es lo que tenemos nosotros acá, que mayormente lo piden, muy dulce, muy rico. Echamos más o menos dos onzas de vino, un poco de azúcar, y lo mandamos a la licuadora, lo licuamos, agarramos el melón, servimos. Un trago muy refrescante, muy de la estación, digamos. Procedemos a decorar un poquito, así con cerezas, un poco de limón, y una rodaja de naranja. Y queda explosivo. Listo para tomar, lo piden siempre en Quica, si no lo saben hacer, que es muy fácil, lo pueden venir, yo se lo explico, o lo toman acá directamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!